¿Sabes qué abuelo? Dime cariño Eres increíble Bueno, tú, la abuela y todos los abuelos del mundo ¿Y a qué viene eso? Es que este año ha sido un lío para todos Pero más para vosotros Habéis aguantado más que nadie Algunos en residencias, otros en casa Habéis esperado sin rechistar Teníamos que cuidarnos más que nadie Es normal, cariño La habéis conseguido La habéis hecho muy bien Ha sido duro no poder veros No poder abrazaros Pero la espera ha merecido la pena Sí, estoy orgullosa de vosotros Muchísimo de ti, de ti y de todos Una vez más, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!